Sí, muy contenta, la verdad es que aquí en Asientos venimos a ganar, vamos a ganar y bueno, tengo la certeza, la seguridad que cada comunidad y cada colonia estaremos muy cercanos y bueno, no será la excepción aquí y ya veremos aquí el 5 de junio, aquí vamos a arrasar, de aquí son mis orígenes les comentaba que mi madre, pues aquí nació en una comunidad que tenía muchas carencias posteriormente estudió para ser maestra y que el día de hoy les puedo decir que para mí Asientos representa pues ahora sí que mi corazón, mi sangre y que estoy muy emocionada de estar este día ahorita iremos con algunos agricultores y bueno, pues es gracias Asientos que la gente está apostándole al campo y vamos a seguir apoyando al campo aquí en Asientos Villaguares siempre ha querido ser municipio, ¿cómo ha hecho este tema? No, pues está súper bien, solamente que la gente así lo desee, pues va a contar conmigo ya me lo han estado planteando para que aquí pues se respete pues cada región entonces pues vamos a estar trabajando y con mucho gusto estaremos dando ese siguiente paso Ha estado en el arranque de campaña, estuvo ya en varias, de hecho trae una agenda sin candidato él está ahorita en varias comunidades, en colonias y ha estado mucho allá en el oriente de la ciudad entonces vamos a estar haciendo equipo y bueno, en todo el estado vamos a seguir unidos ¡Gracias! ¡Gracias!